pero después muchas expectativas que no se han cumplido ni creo que se van a cumplir. Ese es mi punto de vista. Quiero saber el suyo. Bueno, Almora, yo creo que hay múltiples lecturas. Han pasado muchísimas cosas que nos deben servir para entender mucho más la realidad cubana, cómo se, cómo, cómo, qué está ocurriendo al interior, sobre todo de la isla, cómo se está moviendo el régimen. Por una parte, lo que todos vimos, no la gente tremendamente harta, cansada de ese sistema. Se gritó como si todo ese gran grupo de personas fueran activistas de la oposición durante años. Se gritó libertad, bajo el comunismo, de todo lo que se esperaba o se esperaría que gritara un movimiento civil en un país. El régimen vino con todo, como también se esperaba. Vino con todo, una represión brutal, no se cubrió para dar las severas palizas mientras otros ciudadanos grababan. Y después ha venido, yo diría que hubo un cambio de estrategia por parte del catrismo. Primero, empezaron condenas, juicios exprés, ni llamarlos juicios, porque realmente no son juicios. Fueron los actos estos de condenar a las personas en forma exprés, donde se le imponían ocho meses, un año, dos años. Pero el catrismo vio nuevamente la posibilidad de usar a los cubanos como rehenes y cambiaron de estrategia. Entonces empezaron a pedir esas sentencias o a imponer esas sentencias realmente brutales de 15 años, 20 años, 25 años. Y también someter a la presión, al acoso, a los familiares. O sea, el régimen vio la posibilidad de intercambiar y usar como moneda de cambio a los cubanos que protestaron, o al menos a los que ellos detectaron que tenían más ímpetu, más liderazgo. Y a partir de eso, lo que ha venido es toda una avalancha de represión, un intento fallido que fue el 15N. Y bueno, por otra parte, la actuación de actores externos, conoces cuál es mi posición. Lo hemos dicho acá, lo he dicho acá en tu programa, de crear falsas expectativas. Incluso durante el mismo esos días, el 11, el 12, decir hasta que los marines iban a entrar allá a Cuba. O sea, cosas delirantes. Pero el saldo un año después es que el pueblo sigue en estampida. Todavía sigue escapando la gente. Faltó durante meses debido al coronavirus. Faltó el elemento este de la válvula de escape. A partir de octubre, noviembre, que el régimen volvió a abrir las fronteras, empezó a usar eso. Y un año después, el país sigue empobreciéndose. Seguimos cayendo. Tenemos problemas con articularnos también, tanto los que estamos dentro, los que están fuera. Y el castrismo sin solución y metido en una encrucijada. Ahora mismo, la muerte de López Callejas, en particular no me gusta entrar en conjeturas ni nada por el respecto. Pero el hecho real es que la muerte de este individuo le genera una dificultad al castrismo porque era alguien de plena confianza que ya durante décadas venía trabajando en ese emporio económico que es Cabeza. Así que, como nación Almora, seguimos en este agujero y seguimos, como dice un refrán, en el fondo y cavando. Antonio González Rodiles, voy a caer después un poquito en lo de Cabeza porque a mí me parece lo que usted ha puntualizado es muy importante. No solamente ha muerto una persona que tenía un control, yo creo que absoluto. Si estoy errado, después usted me aclarará. Pero además que era el albacea, el testaferro de la familia Castro Spín por la cercanía histórica que ha tenido con esa familia. Pero vamos a seguir un poquito con el 11J. Durante, citando así, cada vez que hablo a Cuba me entero de alguien que está vendiendo la casa, alguien que está saliendo. Durante, solamente en el sector artístico y teatral, han llegado a Miami en estos primeros seis meses del año 14 actores y actrices cubanas, gente de la radio, de la televisión, gente con mucho nombre y otros que no puedo revelar el nombre que están locos por salir. ¿Qué está pasando? A nivel social, estamos, como dijo usted, en un país en estampida. O sea, ya la gente perdió lo más grande que se puede tener en una sociedad y en la vida, que es la esperanza. Los viejos, cuando digo gente mayor de 60, 70 años que han llegado, pero no pueden salir, no tienen la habilidad y la capacidad de poder emprender un viaje de este tipo como la gente joven. Esa nueva generación, ese relevo, eso que se llamó el hombre nuevo, como le quieran llamar, perdió la esperanza y sabe que allí, y además lo dicen en las redes sociales, no hay ya salida. Almora, los países no mueren, no son como los seres humanos que morimos y se acabó el país. Los países pasan por periodos y por ciclos de bajas y después se relanzan y así en el tiempo. Yo diría que nosotros estamos en una gran baja y muestra de eso es precisamente esto que estás mencionando. La gente asume que no hay futuro, o sea, lo vive, y está en estampida y escapa y escapa y escapa. Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias terribles para las naciones, para los países, porque se pierde un capital humano invaluable. Y esto es lo que está pasando en nuestra tierra, pero no solamente está golpeando a la sociedad, a la gente que quiere un cambio y demás, sino también golpea tremendamente el castrismo. Y como tú decías, se van artistas, se van profesionales, gente que durante un tiempo le sirvió al castrismo de una forma u otra, porque por algo es un totalitarismo, para apuntalarse como sistema y seguir navegando. Eso no ocurre más. Y cada vez que vemos a los llamados cuadros del régimen, nos percatamos de que su nivel, en todos los sentidos, cultural, profesional y demás, es más bajo. Yo diría que quizás, excepto alguna cierta élite y grupo muy cerrado, que son los que ellos tienen quizás en los cuerpos de inteligencia, alguna gente que trabaja en el tema de la diplomacia, excepto casos de este tipo, bueno, el resto carece, yo diría, de una preparación media. Así que lo que nos espera es ver ese castrismo cada vez cayendo más, pero a su vez con mecanismos represivos más burdos, más abiertos para lanzar esa nefasta señal del escarmiento. La gente no ve futuro. Y lamentablemente se es parte de la discusión que tiene que haber, porque en ese sentido de ver el futuro ya no está solamente la remetida del castrismo. Está también la estrategia que tengamos nosotros para poder decirle a los cubanos, miren, aquí hay una contienda donde a la larga vamos a triunfar, vamos a sacar, vamos a terminar con este régimen, con este sistema y Cuba va a renacer. O sea, esa parte tampoco está ocurriendo. Y de ahí este desánimo y este espíritu de escapar, que a mí me parece fatal. Ahí va, ahí, ahí. Esa es la palabra, el desánimo. La gente no tiene ánimo. El ánimo que tiene la gente para coger, montarse en un avión o montarse en una balsa, irse a Centroamérica, irse a España, irse. Ya la gente no está dispuesta a rodiles, como lo veo yo, yo puedo estar equivocado. Pero yo no veo que la gente está dispuesta a apostar más al futuro, porque apostaron sus abuelos, apostaron sus padres y al final nada. Peor que cuando apostaron y cada día peor y peor y peor. Y ya el gobierno no tiene la capacidad, de acuerdo a mi punto de vista, tiene la capacidad represiva, el terror, el miedo, pero no tiene la capacidad de vender el futuro. Porque además, y esto le va a mucha gente aquí, le va a molestar. No está la figura de Fidel Castro, que es el causante de todo esto, pero que tenía una capacidad carismática de vender futuro, aunque fuera una mentira, que no la tiene ninguna de la actual dirigencia cubana. Digo yo, yo no sé si usted puede estar en desacuerdo conmigo. Es más, quisiera que estuviera en desacuerdo conmigo. Me gusta el debate. Almora, el sentirse dueño, el sentirse el cacique, le daba a él todo un despliegue histriónico incluso. Y esto y esta y esa capacidad, ninguno de los individuos que tienen, que están en este momento, la tienen. Y es muy evidente. Y la gente, y por eso, tanta burla, tanto mofarse de todos ellos, incluso ya a niveles tremendamente despectivos. Así que ellos saben perfectamente bien, lo saben, que no tienen esa capacidad. Pero lo que yo hago énfasis, no es tanto en el tema ese del catrismo, porque Almora era lo esperado. La forma en que ellos se condujeron durante años, por ejemplo, tenemos el caso de algunos individuos que tenían para nada todo este despliegue que comentaba histriónico y demás, pero sí ciertas capacidades profesionales, que era como este laje y otros más. Bueno, ellos se encargaron incluso también de barrera a esos individuos porque no querían ni un ápice de capacidad, astucia o inteligencia. Querían robots que estuvieran siguiendo órdenes. Y eso fue, y eso ha sido un acto también de suicidio, sobre todo en el plano de lo político. Adelante, adelante. No, no. No, que el punto en el que yo quiero remarcar es del lado nuestro, de los que queremos que haya un nuevo país, de los que queremos que haya un cambio, definitivamente barrer con este sistema tiránico, que sin dudas estamos fallando también porque no se está logrando articular y establecer una estrategia. Y eso es parte también de ese desánimo. Y te lo puedo decir, que es lo que se lo que se percibe en el campo o en el ámbito de lo que sería el activismo y la oposición. Y por gusto han salido decenas y decenas de activistas en los últimos años. Además, yo sí creo, mire, por supuesto que la estrategia del gobierno cubano es una estrategia fallida a nivel social y económico. Los proyectos sociales que en un momento determinado tuvo la Revolución Cubana en los campos y demás han quedado eclipsados. Yo sé que yo toco temas aquí que a mucha gente no le gusta. Yo lo sé. Pero bueno, ese es mi punto de vista y aquí todos decimos nuestra verdad, cada cual tiene derecho a decirlo. Pero hoy en día el proyecto, el llamado proyecto social de la Revolución ha quedado totalmente eclipsado en todos los aspectos, en salud, en educación. De eso vamos a hablar más adelante. Cuando uno ve datos que esta Corporación Gaesa sobrepasa en inversión a la inversión estatal en salud, en educación y otros rubros importantes. Pero también, si bien es cierto que el proyecto gubernamental, estatal, oficial en Cuba está fallido, también el proyecto desde acá está fallido. La diferencia es que ellos siguen a través del terror ostentando el poder. Pero el proyecto nuestro acá y de cierta gente aquí también es un proyecto fallido. Y mientras tanto, vemos que para unos el proyecto se ha convertido de este lado en algo muy personal a través de parlamentos europeos, de viajes, con fondos suministrados por Estados Unidos, donde no hay una auditoría. Porque aquí se habla, por ejemplo, que Gaesa no está auditada por el gobierno cubano. Correcto. Me parece que eso no es correcto. Pero yo también me pregunto y el dinero que reciben organizaciones y personas aquí en Miami del exilio. Dinero mío, porque es dinero federal de mis impuestos. ¿Quién los audita? Porque yo no he visto a ninguna organización de las que recibe dinero aquí presentar una auditoría de dónde gastan el dinero. Mire, fuimos a este viaje a Polonia, fuimos a este viaje a la República Checa, estuvimos comiendo en España con el cancillero, el ministro tal, o estuvimos en Chile. Yo no veo eso, Rodiles, tampoco. Parte y parte. Almora, hay algo acá que en los últimos tiempos muchos de los activistas, no muchos, lamentablemente, ojalá que fueran muchos, pero algunos de los activistas que han salido de la isla lo han estado poniendo en redes sociales. Y es precisamente, si hay proyectos que tienen que ver con la promoción de la sociedad civil en Cuba, la promoción de la democracia y demás, ¿qué está pasando? Que esos recursos no llegan a la isla. Porque eso es básico. Tú tienes un sistema totalitario que tiene amplios recursos para lo que es represión y propaganda. Entonces, como contraparte, ¿qué tú vas a tener? ¿Una sociedad civil descalza? ¿Una oposición en un estado dependiente? Y se le va a pedir a esas personas que puedan enfrentar y revertir toda esa... A ver, mire, yo hablo muy claro. Yo hablo muy claro y después no quiero, voy a advertir que no quiero llamaditas porque yo aquí, en este programa, hable el que quiera que venga y lo discuta aquí conmigo. Yo he visto en el último vez a la señora o señorita Rosa María Payá en Los Ángeles durante la cumbre. La he visto ahora, la vi en Chile, ahora está en Polonia. Todo el mundo sabe que esto tiene un costo. Ese tipo de viaje de proselitismo patriótico anticastrista se ha ensayado durante 60 años y no ha dado resultado. Entonces, yo me pregunto, cualquier viaje, cualquier viaje a Europa, usted no se gasta menos de 5 mil dólares. yo quiero que tanto la señorita Rosa María Payá como otras personas aquí que, porque ella lo publica y quienes no lo publican, que rindan cuentas al exilio con el dinero del gobierno de Estados Unidos que proviene de mis impuestos, que hagan una, que le presenten a este exilio una cuenta clara de cuánto han gastado para qué y por qué y de qué viven además. Esto está más claro y si quiere la señora Rosa María Payá con el respeto que me merece porque conocí a su padre, cuando a su padre aquí lo fusilaron moralmente en este exilio y ahora ella se da la lengua con los que fusilaron moralmente a su padre, yo la invito a que venga aquí y nos explique, pero papelito en mano, papelito en mano y no quiero llamaditas de familiares, no, que ella me llame y con mucho gusto, con mucho gusto ella sabe que tiene un espacio aquí para explicar esto y como digo ella, digo otras personas aquí porque está bueno ya de que aquí nos estén vendiendo en las redes sociales, estoy en el Parlamento Británico, estoy en el Parlamento Polaco, estoy en el Parlamento, ok, me parece muy bien, eso ya se ha ensayado 60 años y no ha dado resultado, pero también yo quiero que me expliquen cómo lo hacen, como dice la canción y cómo lo hacen, yo no sé, adelante Rodiles. Mira, respecto a este trabajo de diplomacia internacional, lo que hemos visto muy concretamente es que precisamente se dan estos viajes, se dan fotos, se muestran y sin embargo, muchas, incluso de esas embajadas en La Habana no reciben a los opositores, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? En América Latina, no ahora mismo que ha dado todo este giro, en administraciones anteriores o en presidencias anteriores que se hicieron múltiples viajes, encuentros con esos presidentes, fotos y demás, esas embajadas en La Habana no recibían a la oposición, no recibían a la sociedad. Incluyendo la embajada de Estados Unidos que este año no invitó a sectores de la oposición a la recepción del 4 de julio el viernes pasado en La Habana. A nosotros no nos invitaron. Bueno, y no invitaron a las damas de blanco y no invitaron y por lo que yo sé, allí no había sectores de la oposición en la recepción de la embajada de Estados Unidos en La Habana el pasado viernes, pero además, lo que dice usted es cierto, esas mismas embajadas, la embajada polaca, la embajada checa, donde aquí personeros del exilio van y mantienen contacto con esos gobiernos en las cancillerías, después en La Habana no invitan a los opositores, se dan la lengua con los de Miami, pero no invitan a los opositores de Cuba a las recepciones ni les dan una legitimidad invitándolos a sus sedes diplomáticas. Vamos a estar claros. Entonces lo que hay es mucho descaro y mucha falsedad y mucha gente aquí que se presta a esa falsedad. Antonio González Rodiles. No, te tengo que decir que en el caso de la embajada de Polonia en algún momento ha existido, si ha existido vínculos, en algún momento en el pasado mejores, pero hay otras muchas con las que por lo menos te digo, no puedo hablar por todo el mundo porque no lo conozco, pero sí te puedo decir que esos vínculos en los últimos tiempos han caído casi a cero o a cero. Cuando hace unos años atrás sí existía mucha más conexión, o sea, que cuál es el resultado entonces de ese trabajo que se está haciendo en la arena internacional. ¿Es positivo o es negativo? Bueno, yo te puedo decir que desde allá adentro respecto a mi experiencia ha sido negativo. Rodiles, si me da la oportunidad para, tengo que ir a comerciales y quiero tener otro segmento más con usted, Antonio González Rodiles, ustedes lo conocen, creador de Estado de SACS. Vamos a hablar entonces ya prácticamente de Gaeza, porque yo creo que la muerte de López Calleja tiene una repercusión. ¿Qué secretos se llevó a la tumba? Operacionales. Hay que tomar en consideración que Gaeza tiene la mayor partida, porcentaje, en la inversión estatal cubana, mayor que salud, mayor que educación. Vamos a hablar de eso cuando regresemos con Antonio González Rodiles. Le llamamos en unos minutos, Rodiles, por favor, para que esté en contacto nuevamente con nosotros. Mientras tanto, Castilla, que es una persona por décadas muy claro en lo que es la cuestión cubana, una persona decente en este aspecto, que siempre ha tenido la duda el proyecto Estado de SACS. ¿Qué quiere decir Estado de SACS? Por favor. Y así los oyentes también lo saben, por supuesto, los que no lo sepan. Bueno, Estado de SACS Almora surgió por hablar con algunos amigos, algunos de ellos en el ámbito del arte, y es un término que se toma del teatro, y quiere decir el momento justo del actor o la actriz va a entrar en escena en ese momento donde no hay tiempo, donde todo es concentración. Nosotros creíamos en el 2010 que estábamos en ese momento en Cuba, presto ya a un cambio, bueno, lamentablemente no ha sido, pero la idea original del proyecto era mezclar activismo con arte, con pensamiento, y de ahí surgió, de ahí surgió de esa idea el proyecto de este Estado de SACS. Vamos a ver, gracias Rodiles, hablando sobre GAE, Sociedad Anónima, esta corporación militar que maneja las mayores inversiones en el país, aunque aparentemente estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de próstata que pasó posteriormente al estómago y otras áreas, también hay una versión de un COVID que dejó secuelas serias, pero no deja de ser sorpresiva aquí, en el exterior, dentro de Cuba y sobre todo para la cúpula de gobierno y la familia Castro-Spin, estoy hablando de la parte de Raúl, no la parte Castro-Rus de Fidel, no deja de ser sorpresiva a la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, este hombre, yo estoy seguro y usted conoce más este aspecto que yo por la vivencia personal, que este hombre manejaba cosas que se las ha llevado a la tumba, pero además este hombre era el albacea, el testaferro de la familia Castro, no hay, creo yo, alguien, se habla de Malmierca, no hay nadie que pueda tener esa privacidad de sentarse tú a tú con Raúl Castro, con la propia Débora que fue su esposa, con Alejandro, dicen que no había la mejor relación y con Vilma, la hija, creo que es Nilsa, la hija, y Mariela, que este señor que ha muerto, entonces, ¿en qué papel quedan ahora, queda Gaece, queda la inversión personal de la familia Castro-Ruz con la muerte de la albacea? ¿Cuál es su análisis? En parte, en gran parte coincido con todo lo que venías diciendo en la introducción, Almora, todos estos sistemas realmente funcionan con un carácter tribal tremendo, o sea, no son sistemas que tienen instituciones, que hay balances de poderes ni nada por el estilo, esto es sencillamente un sistema tribal, y dentro de ese tipo de dinámica, la confianza y el vínculo familiar y demás juega un papel fundamental, la relación que podía tener Raúl Castro o la familia Castro con esta persona, que también hay que recordar que él es padre de esta persona, de este otro individuo que le dicen el cangrejo. Raúl Guillermo, el nieto preferido de Raúl. Exactamente, o sea, todo eso entreteje una relación de confianza total. Se hicieron conjeturas, pero yo creo que, bueno, Dios es caprichoso y me parece que aquí lo que operó es precisamente que por razones del destino el hombre se va al otro lado, termina su vida, pero sí es un golpe muy fuerte en mi opinión a todo este neocastrismo que ellos vienen construyendo que es precisamente basado en vínculos familiares, lealtades que sin esas se le hace muy difícil construir el tipo de sistema que quieren. ¿Por qué? Porque por una parte yo diría que ellos en su concepto separaron el país como en escalones. El escalón que es la familia Castro con todo su grupo que orbitan alrededor de ellos leales y fieles después viene el otro escalón que sería ya los militares un poco más amplio el partido comunista más abajo el poder popular más abajo y después los plebeyos entonces en ese diseño que a ellos se les vaya una pieza clave de plena confianza de experiencia todavía con tiempo de vida por delante significa una pérdida pero fíjate Rodiles yo voy más allá todavía y me refiero a los planes de sucesión y confiabilidad dentro de ese gobierno no solamente estamos hablando de un López Calleja al frente de Gae no solamente estamos hablando de su profunda influencia para distribuir lo que Gae generaba como tal para ser el albacea el hombre que protegía las inversiones de la familia Castro estamos hablando que aunque sancionado por Estados Unidos yo tengo de buena fuente yo no sé si tú coincides que este era el hombre este era el hombre que en un momento determinado tenía la capacidad de sentarse a negociar y que una vez que se venciera el término de Díaz-Canel y de Marrero en las actuales posiciones que tienen este posiblemente fuera el hombre a cargo de sustituir a uno de los dos y se estaba preparando desde su posición muy muy encubierta digámoslo así sin mucha publicidad para el relevo de futuro también por ahí es un golpe en el aspecto político no solamente en el aspecto económico y es que ambos están muy entrelazados en Cuba mira no estoy tan seguro no estás tan seguro de eso jugar en el plano político porque lo que hemos visto sobre todo en el periodo de este Raúl y la estructura que él está dejando es que los poderes reales están transvalidas por supuesto él sí estaba apareciendo en los últimos tiempos sobre todo mostrándolo desde el punto de vista en el plano de lo económico no tanto en el plano político pero Almora no es secreto para nadie por lo menos los que tenemos cierta información que el poder está en Alejandro Castro y ese grupo que él ha ido tejiendo a su alrededor y eso es lo que le está heredando su padre eso es un tema que yo quiero eso es un tema que yo quiero conversar contigo la semana que viene recordemos que el deshielo estuvo llevado completo de la mano de Alejandro Castro cuando aparece Trump y todo este asunto de los ataques sónicos él desaparece de la vista pública hay quienes dicen que está en un plan pijama Granma se ocupa de desmentir el pasado martes que Alejandro Castro Spín vaya a ser el sustituto de López Calleja en Gai pero a mí me gustaría preparar un programa contigo específicamente la semana entrante sobre la personalidad la proyección de Alejandro Castro Spín dentro de Cuba está en crisis o no está en crisis me gustaría que tú buscaras además de lo que ya sabes información para preparar un programa la semana que viene porque tú has traído un tema que es muy puntual y que la gente le genera mucha especulación y mucha duda aquí afuera mira yo no vaya a creer que el príncipe heredero está en plan pijama es un poco absurdo en mi opinión mira lo que pasó allá por Arabia Saudita también y todo el escándalo los herederos nunca están en plan pijama ni caen en desgracia y no creo que este sea un caso de excepción simplemente Raúl Castro tiene otro estilo de trabajar de mover las cosas hay que ver que en ese sentido ha sido exitoso por favor quien carga con todas las ofensas con todos los epítetos peyorativos y de todo Díaz Canel y Díaz Canel basta verlo en su lenguaje corporal para darse cuenta que para nada él es el hombre que detente el poder en Cuba así que a mí me parece que en ese sentido Raúl Castro ha sido astuto lo ha hecho a su forma y Alejandro Castro sigue manejando a su gente sigue teniendo todo su círculo mira las posiciones que tiene ahora misma la Josefina Vidal el Gustavo Machín el otro Abel Enrique Santa María todo ese todo ese grupo de gente que estuvo alrededor de él este Santa María es hijo de o pariente de Abel Santa María y de aquel militar que ya murió que fue encauzado aquí en Estados Unidos Santa María no te puedo decir exactamente pero el nombre es Abel Enrique González Santa María por ahí entonces mira hay una coronel la compañera Ania Guillermina Lastres que dicen que era la segunda de López Calleja y ahora va a ocupar aparentemente la presidencia o la dirigencia de Gaia la coronel Ania Guillermina Lastres con inversiones compañías en Panamá y demás tengo que tengo que buscar toda la ficha para traerla por acá dicen que era la segunda de López Calleja todo eso es el neocastrismo Almora todo eso es el neocastrismo y el neocastrismo no es en mi opinión este individuo López Díaz-Canel Díaz-Canel sencillamente está en el plano como te decía de tratar con los plebeyos entre comillas el plano que tiene el poder real que tiene el control económico que maneja relaciones en el ámbito internacional ese es el ámbito ese primer escalón que si ellos buscan tener personas con más capacidades con cierta preparación siendo del círculo cercano de ellos y es así como yo creo que están aquí tenemos aquí tenemos y con esto concluimos tenemos a un oyente muy ácido Mandrake que dice Mandrake que Díaz-Canel es el dorticos de la nueva generación hasta cierto punto sí pero le falta le falta talento mi criterio y le falta clase además si yo creo que el que está un poquitico peor Osvaldo d'Orticos Torrado que con el cual yo no coincidía el cual cometió muchos errores el cual se convirtió en un cómplice en sus inicios de ese proceso pero Osvaldo d'Orticos Torrado era sin lugar a dudas un caballero equivocado no pero un caballero no se puede comparar venía de otra educación no se puede comparar con un momento distinto las preparaciones de toda esa generación que fue cómplice del régimen y que como se dice en buen cubano le hicieron la pala pero indudablemente venían con otra preparación y otra proyección el mismo que tenemos ahora mira cuando tú sacas de esa época éramos muchachos nosotros pero cuando tú tienes por ejemplo a Osvaldo d'Orticos tienes a Isidoro Malmierca Peoli que es el padre de la actual Malmierca cuando tienes a Raúl Roacurí por ejemplo personas que uno no coincidía políticamente pero venían de otra formación sí tenían otra preparación venían de otra escuela y en base a eso se podían comportar incluso en la arena internacional este mismo Carlos Rafael Rodríguez y otros Carlos Rafael Rodríguez otro se me quedó fuera Mario Garcín Chauste diplomático que murió en un accidente de aviación o sea es que el propio el propio colegio del Ministerio de Relaciones Exteriores estaba formado por diplomáticos revolucionarios comunistas lo que se quisiera que venían también de la vieja guardia comunista de los años 30 40 y 50 pero era gente formada después el Minrex prácticamente ha pasado pienso yo por lo que he observado a manos del Minin del Ministerio del Interior y ya vemos otra clase diplomática bueno ahí tienes a la famosa Anayansi o algo de eso chancletas allá en Naciones Unidas y demás que te puedo decir la semana entrante si es posible me gustaría tenerte por acá vamos a hablar un poco si te parece y puedes obtener información de Alejandro Castro Spinn porque hay muchas dudas hay mucha la especulación propia aquí de este lado que a veces esa especulación es demasiado cruel porque no responde a la realidad y se especula y entonces se cae sin quererlo en mentiras vamos a hablar la semana que viene Dios mediante y te tendremos de regreso por aquí si puedes Antonio González Rodiles y por supuesto tu canal de YouTube para que todo el mundo te sintonice busquen Antonio ustedes entran en el buscador de Google ponen Antonio González Rodiles y ahí van a tener todas las redes sociales y toda la proyección mediática de nuestro invitado que todos ustedes conocen con el cual a veces coincidimos a veces no pero siempre tiene un espacio donde quiera que nos encontremos para que exprese su punto de vista muchas gracias Rodiles muchas gracias a ti muchas gracias a ti amor y a todos tus seguidores también que siempre es un placer estar acá y debatir ya te mandaré el programa editado para que lo puedas poner con todo gusto en tus redes también muchas gracias Antonio González Rodiles con nosotros aquí en el estudio pues nos vamos